Hey, ¿qué tal amigos? En el día de hoy les traemos un nuevo video en el cual hablaremos sobre los tiktokers más famosos y reconocidos de cada país. Si eres seguidor de alguno de ellos, házmelo saber en los comentarios y dime de quién se trata. Sin más que decir, los dejo con el video del día de hoy. Representando al país de Chile, nos encontramos con una joven niña de 19 años. Sí, ella es Ignacia Antonio. A pesar de su corta edad, cuenta con el título de la tiktoker más famosa de Chile, con casi 21 millones de seguidores en TikTok, 7 millones en Instagram y más de 3 millones de suscriptores en YouTube. Otros personajes famosos de Chile también son Fernanda Villalobos y Tati Fernández, aunque cuentan con bastantes menos seguidores que Ignacia Antonio. Por otro lado, en el hermoso país de México, el tiktoker más famoso también es una mujer y su nombre es Kimberly Loaiza. Sus números en redes sociales son gigantescos, ya que cuenta con más de 36 millones de seguidores en TikTok, 36 millones en Instagram y casi 30 millones de suscriptores en YouTube. Bastante más atrás, se encuentran otros jóvenes influencers como Rodrigo Contreras y Domenipa, los cuales rondan los 30 millones de seguidores. En España, Naim Darreche es quien tiene el título del tiktoker más famoso del país. Si bien se siente mitad argentino, ya que gran parte de su familia proviene de allí, la realidad es que nació en el país de España. Por lo tanto, lo tendremos en cuenta por aquí. Naim es por amplia diferencia el tiktoker más famoso y reconocido. Esto se debe a que cuenta con la gigantesca suma de 23 millones de seguidores en TikTok, casi 7 millones en Instagram y más de 3 millones de suscriptores en YouTube. Otras celebridades españolas del mundo tiktok son Mónica Moral y Lucía Villalobos, ambas con 7 millones de seguidores. En representación de Argentina, nos encontramos con el joven influencer llamado Matis Fano. Sus videos son principalmente de contenido humorístico, que van desde parodias hasta distintos tipos de retos. Esto le permitió superar los 10 millones de seguidores en TikTok, 500 mil seguidores en Instagram y casi 1 millón de suscriptores en YouTube. Un poco más abajo, en la lista se encuentran Celeste Salas y Luna Montes, ambas superando los 5 millones de seguidores en TikTok. En el país de Colombia, quien lidera la tabla es uno de los integrantes del Team Prim. Sí, se trata de Jean-Carlo León, más conocido como Hashi. El joven colombiano cuenta con 23 millones de seguidores en TikTok, 7 millones en Instagram y más de 5 millones de suscriptores en YouTube. Quien lo sigue de cerca en la lista de los tiktokers más famosos es su mejor amigo y compañero de equipo, Libardo Isaza. Un poco más atrás, también se encuentra Nicol Amado, una joven influencer que fue pareja de Hashilem en el pasado. Con respecto a Ecuador, nos encontramos con que Kevlex lidera la tabla de tiktokers. El joven ecuatoriano de 21 años cuenta con la increíble cifra de 13 millones de seguidores en TikTok, más de 4 millones en Instagram y 2 millones de suscriptores en YouTube. Además de Kevlex, existen otras celebridades importantes de Ecuador, como Axel Ortiz Morán y Samara Montero, los cuales superan los 3 millones de seguidores en TikTok. En cuanto a Perú, nos encontramos con el personaje más joven de la lista y nos referimos a José María Martínez, mejor conocido como Josie. Este joven tiktoker de tan solo 16 años tiene 20 millones de seguidores en TikTok, 1 millón en Instagram y cuentan con casi 2 millones de suscriptores en YouTube. Quienes lo siguen a Josie en la lista de los más famosos son Aileen Criss y Natalia Laflora. Y si bien cuentan con bastantes menos seguidores, su contenido es muy visto y recomendado por la mayoría de sus fanáticos. Muy bien amigos, aquí finaliza el video del día de hoy. Recuerden de escribirme en los comentarios si eres seguidor de alguno de los tiktokers que han aparecido. No olviden de suscribirse, dejar un like si les gustó el video y hasta la próxima.